Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada vez más pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada vez más pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz Bajé de show a las 12 y llegué a Argentina a las 6 Un vino malo y de Mendoza para matar la sed Fumo una cucho del espacio que hace que me pesen los pies Aprovechame ahora donde estoy, no sé a dónde voy después Yo nunca sé lo que va a ser de mi vida No suele gustarme hablar mentiras Solo estoy cumpliendo la profecía Cuántas cosas que pasaron en la predecía Leave me alone, I got my back with Russian cream Sonando night, un rompiendo stream Los bros me dicen que tengo que parar a little beat A little beat, a little beat A little bit, a little bit, a little bit Solo le dejo ni a little beat Famoso el tiro, Robert De Niro Dólares en un giro from Miami Beach Ropa nueva pa' mi pana y la mitad me la regalan Ah, ah, ah Haciendo escala por Dalai parece que en los pies tengo alas Ah, ah, ah No volé el fin de semana, estaba con mi dama y no salí a la cama No tenía celular, fue acá a las reuniones, la suda la fama Fui a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Felicidad, felicidad porque muchas emociones Tengo que agradecerle a Dios Y a las personas que estuvieron ahí presentes En un momento tan difícil que pasé Y bueno, eso es gracias al trabajo A todas las personas que vuelvo a la repita y estuvieron ahí Bueno, muchas gracias por la participación Y pues nada, estoy muy contento Gracias a Dios ya me dio la oportunidad de volver a marcar Y pues nos vamos muy felices a casa con nuestras juntas muy valiosas